El peligro musical de Oaxaca Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y que desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las bocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las bocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y que desespero Yolanda, sabes que te quiero